muy buenas a todos qué tal estáis bienvenidos al canal bueno toca poner a punto la bicicleta de montaña la verdad que yo durante todo el verano no suelo tocar mucho la bicicleta de montaña no me apetece mucho salir con ella ya os contaré las razones pero bueno tras unos meses aquí parada estancada la verdad que toca revisar el estado del líquido tubeles que supongo será escaso y estará en malas condiciones y para ello os voy a decir las dos maneras que suelo yo hacerlo vale las dos maneras que tengo para rellenar el líquido tubeles ninguna mejor que la otra tienen sus procesos contra sólo explicar un poco detalladamente y ya está supongo que vosotros también lo haréis a vuestra manera y será la manera correcta o sea cada uno que lo haga como se apañó vale pero voy a explicar en este caso como lo hago yo la rueda trasera vamos a desmontar la cubierta de la llanta y en la rueda delantera vamos a hacer a través de la válvula o del obús de inflado de la llanta vale vamos a empezar bueno lo primero como estará bastante flojeras mirar la rueda como está vale aún así vamos a sacar todo el aire del interior para evitar que con la presión bueno pues al desmontar la cubierta si no salga todo el aire a por botones y no se escupa algo de líquido que le quede o si tiene mucho o poco no lo sé ahí está vale con que saquemos pues un par de palmos nos serviría fijaos en este caso como el látex aún queda un poquito ahí lo veis y como está todo impregnado de látex vale pero bueno todavía queda sorprendente porque lleva ya os digo todo el verano aquí sin usarse bueno la ventaja de este sistema que es que vemos la cantidad que tenemos de líquido si hay que echarle mucho se hay que echarle poco y en las condiciones en las que está una desventaja porque cuesta bastante destalonar la rueda lleva taronada bastante tiempo con el líquido que se ha hecho un sello alrededor de toda la rueda y cuesta bastante quitarla o sea bastante vale o sea físicamente es más coñazo que hacerlo de la manera que vamos a hacer en la rueda delantera pero bueno vamos a rellenar y vamos a la rueda delantera ahora le metemos el líquido y ya está como vemos que tiene podemos echar un poquito más ahí está que es más o menos hasta que veamos que se hace una balsa vale una balsa pues ahí lo veis una balsita que habrá unos 60 ml 80 no creo que más de todas formas yo no vengo usando tanto y no me ha ido mal y ahora bien a la hora de ir a montar la rueda bueno pues la giramos para que el líquido se nos vaya abajo y la apertura se nos queda arriba vale como la teníamos antes igual que cuando hemos empezado a montarla y vamos llevándonos la a su sitio es lo que os decía que estas este sistema de inflado o sea de llenado de líquido es un poco más coñazo porque físicamente pues hay que hacer un poquito más de esfuerzo vale ahí está nos lo llevamos y este poquito se queda con esta que es más fina y más rudosa ahora es la mejor ahí está vale le damos vueltas para que se vaya moviendo por todo y luego ya procedemos a inflar y a talonar vale y hemos manchado pues mira lo mínimo posible nada un poquito de nada vamos a la rueda delantera bueno para la rueda delantera vamos a utilizar un sistema que a mí me gusta más que es esta llavecita para desmontar el obús vale unos 5 euros en aliexpress de aluminio os aconsejo que la pille de aluminio una jeringuilla y un depósito vale un vaso de café de cartón que tengáis o cualquier cosa vale y vamos a proceder y vamos a proceder bueno rueda es inflada y ahora con la llavecita azul cogemos nuestro bus también nos sirve un alicate pero bueno habiendo herramientas específicas y ya veis que esto le dais vuelta antihoraria vuelta antihoraria va un poquito duro porque se habrá quedado pegado con el látex lógicamente pero como lo vamos a limpiar ahí está y ahora pues bueno en un bote echamos látex más que nada para poder cogerlo con la jeringuilla esta jeringuilla que son de 20 ml entonces la llenamos ahí lo veis esto es muy sencillo la jeringuilla va a entrar en el obús vale ahí donde iría el obús pues nada con la rueda un poquito ahí que esté horizontal al suelo vamos dando un poquito y en este caso repetimos el proceso vale le damos otra vez ahí está ponemos un trapito viejo en este caso uno galluco que tengo y lo ponemos cuando extraigamos la jeringuilla así vamos a evitar ser picaduras vale y ahora por último muy fácil el obús para que corra bien luego el aire y tenga este movimiento bien perfecto lo metemos abajo del grifo con agua bien calentita vale un ratito y le vamos sacando los pegotitos que se van quedando aquí alrededor de las tóricas vale ahí evitaremos que se apelmace luego el látex y pues que no corra vale o sea que no corra el aire bien bueno pues ya habríamos terminado la faena a inflar y a rodar la rueda trasera habrá que talonarla bien ya sabéis que algunas talonan peor que otras van más duras pero bueno las ruedas usadas no suelen dar mucho problema y nada a ver cuál de las dos maneras os ha gustado más os ha parecido más útil a mí sinceramente me gusta más la del obús porque así aprovecho para limpiarlo y cuando va a ser a muy largo plazo los recambios o sea cuando vamos a hacer el recambio de líquido a muy largo plazo vamos a estar con la bicicleta parada un tiempo pues me gusta más el otro sistema lo de abrirlo porque así echamos un vistazo a ver cómo está el líquido nada aquí los jóvenes espero que os parezca interesante y nos vemos en la próxima adiós